Organizan la Delegación de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz con la colaboración del colectivo Rizoma Records y participan la empresa multimedia Guía del Ocio, Andayas y Egules, Graphic Arts. Las entradas para cada concierto pueden adquirirse en giglon.com de manera anticipada por 5 euros más gastos de gestión y se venderán en taquilla a 8 euros aunque estarán disponibles para los socios de Rizoma Records por 3 euros. En la presentación Ana Ruiz dijo que después del éxito del año pasado, San Roque vuelve a acoger este festival de jazz, un estilo que tiene muchos seguidores en el campo de Gibraltar. La Eril agradeció a Rizoma Records el esfuerzo que realiza para que puedan disfrutar en la comarca y en esta ocasión en el Teatro Juan Luis Galiardo, de algunos de los músicos de jazz de más prestigio en España, entre los que se encuentra el sanroqueño Juan Galiardo. La concejal espera que los amantes de este estilo disfruten de esta propuesta que se ofrece a unos precios muy asequibles porque lo que quieren es que el Teatro Juan Luis Galiardo se llene de público en esas tres noches de abril. El segundo festival de jazz sanroque se abrirá el viernes 22 a las 8 de la tarde con la actuación de la cantante Dilly Dubé y del Juan Galiardo Trío, compuesto por la flor innata del campo de Gibraltar, en lo que a ella se refiere, el pianista sanroqueño Juan Galiardo, el contrabajo Rafa Sibajas y la batería de José Luis Gómez.